José Abelardo Quiñones González, héroe de la aviación peruana. ¿Quién fue? Descubramos su historia. Su nombre es sinónimo de coraje, destreza y patriotismo puro. Es uno de los personajes más importantes que marcaron la historia del Perú. Protagonizó uno de los actos más valientes y sacrificados por defender nuestra nación. José Abelardo Quiñones González nació el 22 de abril de 1914 en el puerto Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Sus padres fueron José María Quiñones Arizola y Juana Rosa González Orrego. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Nacional de San José de Chiclayo, continuando sus estudios en el Colegio de la Recoleta de Lima y el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ingresó a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez el 30 de marzo de 1935. En el lapso de cuatro años de cadete, destacó entre sus compañeros por la facilidad con que asimilaba las enseñanzas y por sus extraordinarias condiciones para el pilotaje. Se dice que realizó su primer vuelo solo con apenas cuatro horas y media de instrucción, récord que hasta la fecha no ha sido superado. En la fecha de su graduación, durante la demostración aérea de su promoción, asombró a la concurrencia al realizar un vuelo invertido a un metro del suelo. En septiembre de 1940, formó parte del grupo de paracaidistas, que por primera vez en la historia del Perú y en Sudamérica, realizó una magnífica demostración en forma conjunta, por lo que concitó la admiración de los pueblos hermanos del continente, por la forma como se llevó a cabo dicha operación. ¿Por qué fue declarado héroe del Perú? Cuando comenzó el conflicto con el Ecuador en 1941, José Abelardo Quiñones formaba parte de la Primera División Ligera del Perú. Esta división tuvo como meta recuperar la frontera en la zona de Quebrada Seca. El 23 de julio de 1941, la 41ª Escuadrilla, al mando del teniente comandante Antonio Alberti e integrada por los tenientes Fernando Paraut y José Quiñones y el alférez Manuel Rivera, despegaron de tumbas para cumplir su misión. Cuando estaban sobre el objetivo, iniciaron el bombardeo del puesto enemigo en Quebrada Seca. El avión piloteado por el teniente Quiñones efectuó el descenso para lanzar sus bombas y fue alcanzado por el fuego antiaéreo. En vez de expulsarse del avión y usar sus paracaídas, lo dirigió hacia el blanco enemigo inmolándose para cumplir su misión. Cumplió así la misión confiada heroicamente con desprendimiento, valor, abnegación y el sacrificio de su propia vida. El gobierno del Perú le concedió el ascenso póstumo al grado de capitán de aeronáutica por muerte en acción de armas. Tras esta acción, tres meses después de su muerte, el 19 de octubre de 1941, el coronel Octavio A. Ochoa, jefe de la Cuarta Zona Militar del Ecuador, entregó a nombre de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas los restos mortales de Quiñones, pronunciando las siguientes palabras. Entrego a la Fuerza Aérea del Perú los restos de quien supo honrar a su patria, a su pueblo y a su fuerza armada. Mi pueblo ecuatoriano rinde homenaje al pueblo peruano, dignamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo Quiñones González. ¿Cuándo fue declarado héroe? Fue declarado héroe nacional el 10 de mayo de 1966, por ley número 16126. Además, el Congreso de la República dispuso que el 23 de julio de cada año, aniversario de su sublime sacrificio, fuese declarado el Día de la Aviación Militar del Perú y se efectuasen ceremonias conmemorativas recordatorias en todas las bases aéreas de la República. Dato curioso. Hoy en día podemos encontrar a José Abelardo Quiñones González en el billete de 10 soles. Forma parte de la colección de personajes y patrimonio histórico del Banco Central de Reserva del Perú. Y esta fue la historia de José Abelardo Quiñones González, el héroe de la aviación peruana. Un hombre de coraje, destreza y patriotismo por el Perú. ¡Somos Ángel y Juliana Bautista! Suscríbete, comenta y comparte nuestros videos. Si te gusta este video, déjanos un súper gracias. Únete en nuestra comunidad. ¡Chao!